¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog, un vlog rápido, concreto, conciso, bueno digo rápido y luego empiezo a hablar, hablar, hablar y me tiro un cuarto de hora y aquí todos felices como perdices. Pero bueno, vamos a ir al hilo, vamos a ir al tema y vamos a ir a lo que os quiero contar. Básicamente son cosas relacionadas con el canal. La primera, importante, que muchos me estáis pidiendo directo hoy por la noche y hoy por la noche no puedo. Mañana, 12 de la mañana, al igual que el domingo, pam, directazo de modo manager. O sea que a las 12 de la mañana del miércoles, o sea de mañana, día 1 de november, estar atentos porque estaremos en directo una hora, una hora y media, ya veremos cuánto tiempo. Aparte recordaros que tenéis últimas horas de las ofertas en Siroco, ¿vale? De los 2x1, de los descuentazos del 60-50% y demás. Y además, últimas horas, o sea que tenéis el link abajo, aprovechad por si queréis pillar ya sea gafas de sol, camisetas, sudaderas o lo que sea, ¿vale? Tenéis abajo el link, muy importante porque son las últimas horas, ya se está acabando la oferta y bueno, pues luego los precios van a volver a subir. O sea que ir, echar un ojo rápido, pum pum pum, transacciones y fuego. Y la última cosa, sí, importante, vamos a salsearla. Bueno, son dos en verdad. La primera porque muchos me habéis preguntado, ¿qué es eso de brujote, entrenador y demás? Ahora os lo explicaré, de dónde viene lo de Novita, de dónde viene lo de brujote, para hablar un poco con vosotros. Pero también quiero deciros, el ganador, el ganador del sorteo del FIFA 18. Ya hice el sorteo, ya verifiqué que cumplía todos los pasos, correcto, los cumple. Me sigue en Twitter, me sigue en Instagram, me sigue en YouTube, comentó el vídeo, hizo todo bien y ahí tenemos ganador. Recordaos que tenéis abajo mis redes sociales, ¿vale? Por si queréis seguirme. El ganador, ¿vale chicos? Enhorabuena y muchísimas gracias, sobre todo, muchísimas gracias a todos por participar, a todos los que intentasteis ganarlo. Intentaré traeros cuanto antes otro sorteo, pero este FIFA 18, ¿vale? Este FIFA 18 que va a ir, bueno, pues no sé, pondré un post-it dentro o, bueno, firmaré por aquí atrás o algo. Lo que me pida cuando hable con el chaval, se va para PelayoDG5, ¿vale? Arroba PelayoDG5, podéis ir todos a Twitter a felicitarlo, podéis todos ponerle un mensaje ahí, cabrón, qué suerte tuviste, te llevaste el FIFA, o lo que queráis, tengo que ponerme en contacto con él. Si por lo que fuera no me contesta o decide que no lo quiero o algo, pues lo vuelvo a sortear, pero en principio supongo que ya que participó, pues ya que lo cumplió todo, pues querrá el juego, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena Pelayo, enhorabuena desde aquí, muchísimas gracias a todos los que participasteis, no nos pongáis tristes, ya sabéis, es que un FIFA, sois muchos los que lo intentasteis, entonces, oye, nunca se sabe, habrá más sorteos y si tenéis suerte para la próxima os podréis llevar quien sabe qué, lo que pueda sortear. Y ahora voy a explicaros lo de Nobita y Brujote, ¿vale? Y todo esto es mierda. Nobita, le pusimos el nombre al segundo entrenador de Nobita, básicamente en el modo manager, porque el pavo, el segundo entrenador, como era un pifias, y cuando el modo manager empezó a pifiar lo que venía siendo Nobita, lo de Neymar, lo de los fichajes y todo esto, pues entonces, como era un pifias nuestro entrenador y un pifias en lo que venía siendo Bartomeu en la realidad, que se le llama Nobita, pues pusimos el nombre del segundo entrenador Nobita. Este día, en el directo, entró una pila gente, una pila gente, hablo de no sé cuántas cuentes, supongo que Corzo en comentarios lo podrá poner porque fue el que tuvo moderando, pero 80, 90 cuentes spameando de ir al directo del Brujote 77. Y claro, cuando llegabas al directo allí, era todo gente, moderadores, y entonces, a nada que comentabas, bloqueaban, o sea, no sé si fuimos, después de mi directo fuimos hasta allí a ver qué estaba haciendo, que el pavo estaba jugando las sofás tranquilamente, y todo el mundo que ponía algo era, pum, bloqueo, 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 o sea, hacía allí la del High Hitler, pero en HD 4K, no, o sea, tú o eres moderador o te habías bloqueado, no había más, de hecho a mí me bloqueó, bueno, bloquea a todos. Y es que tuve fijándome, después, varios días después, fui fijándome tanto en vídeos de atrás como en vídeos actuales, que el fulano lo va haciendo todos los días, ¿vale? O sea, él tiene un algo, no sé qué tendrá, un bot, un robot, un algo, un algoritmo multiplicado por mil, que él, cada vez que detecta que hay alguien en directo, a la vez que él, pues manda a estos, pum, 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 les 10 o 100 o no sé cuantísimes cuentes que tienen, a ir al directo de Brujote77, y ya me fijé que, por lo que leí, lo hice en directos de Alesby, lo hice en otros directos, así que tú vas a sus vídeos y son, pues yo qué sé, 5, 10, 15, 20 likes, y 50, 80, 100, 600 dislikes, ¿por qué? Porque la peña bien rebota, imagínate que tú estás viendo un directo del tuyoutuber que te mole, te empieza a llegar en comentarios, pum, 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 robots ahí, vete, ir al directo de tal, tal, del Brujote, Brujote, no sé qué, entonces, a mí hizo me gracia, en realidad ya sabéis que en este canal, pues oye, nos la sopla esta gente, porque realmente, si tienen pensado hacer algo así en la vida en YouTube bien, pues así no lo van a hacer, o sea, luego notas, y es verdad que después vino al vídeo, cuando se resubió en mi directo, vino a decir que me dejase de ir a spamear con los niños rata o algo así a su canal, y yo en plan de, qué me estás contando, hermano, qué me estás contando, entonces, bueno, lo dicho, este pavo lleve un alegrías de la vida, lleve un happy flower ahí, spammer in the night, que supongo que él pensará que lo está haciendo muy bien y que va a ganarse la vida en YouTube de esta manera, enhorabuena, que siga trabajándolo así de bien con sus robots, pero no creo que lo consiga, y entonces, pues eso, decidimos que el segundo entrenador ya había acabado ciclo, no, no vita, y ahora el segundo entrenador se llama Brujote en honor a este elemento, ¿vale? Entonces, pues eso, si veis que, como yo un pifias, nuestro segundo entrenador, pues ahora lleve Brujote. Así que de ahí viene la historia, para los que no lo sepáis y para los que lleguéis nuevos, pues oye, que lo entendáis, que yo en plan de comedia, que yo por tener un nombre, por no llamar segundo entrenador, entonces a lo mejor dentro de un mes, pues pasa algo, yo que sé, cualquier cosa, y lo mismo, pues cambiamos el nombre otra vez al fulano, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lleve por esto. Así que, básicamente, el vlog, no lo quiero estirar mucho más, porque también ahora, precisamente, está saliendo todas las noticias de lo del atentado que acaba de haber en Estados Unidos, en Nueva York, y te oí todo rayado leyendo, tío, que por lo visto hubo otro pirado, que cogió una furgoneta y cepilló a no sé cuánta peña, a ocho, dicen que ya hay ocho muertos, o sea, con una furgoneta o un coche o no sé qué, empezó a atropear a gente, y bueno, nada, este mundo se iba a la pinza que alucináis. Pero bueno, lo dicho, mañana, chicos, directo, 12 de la mañana, recordad que tenéis aún las ofertas de Shiroko, que podéis aprovechar hasta ultimísima hora, y enhorabuena a PelayoDG5 por ganar el FIFA 18. A los demás, muchísimas gracias, ya sabéis, apoyad con un like, a ver si podemos llegar a, qué sé yo, 500 likes, o 501, o 523, algo así, si queréis más sorteos, y lo siento por no poder hacer directo hoy, ¿vale? Pero bueno, mañana vais a tener buena acera, buena sesión. Así que nada, brujotes, escribid abajo qué opináis sobre todo esto, tío, yo es que me estallo, es que me hace una gracia de la vida. Pero bueno, no me enrollo más, que si no, luego no da tiempo subirlo y ya estáis durmiendo cuando lo veis. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao.